Un convenio entre el Banco Agrario, el Ministerio de Agricultura, la Fundación Ser Vivienda y la Administración Municipal hizo posible que 24 familias de la zona rural del municipio de Andes pudieran tener su casa propia. Este fue un proyecto que va a costar 2.683 millones de pesos, donde en subsidios vamos a otorgar 2.140 millones de pesos y la Alcaldía Municipal otorga 543 millones de pesos. Ser Vivienda es una fundación sin ánimo de lucro, que en convenio con el Banco Agrario son los encargados de las edificaciones de estas viviendas que buscan mejorar la calidad de vida para los habitantes de la zona rural. Una de esas intervenciones es en el municipio de Andes, en el cual llegamos el año pasado, en el 2014, para ejecutar en total 47 viviendas, de las cuales hasta la fecha llevamos 24 entregadas y estamos en trámites del segundo desembolso con el Banco Agrario para terminar las restantes y completar así las 47 viviendas. Tener casa propia no solo significa ser dueño de una propiedad, también se traduce en la oportunidad de hacer realidad sus sueños y construir un mejor futuro. Feliz, feliz de llegar a la casa y saber que ya hay un hogar, todos felices en la casita, gracias a Dios y a todos los que nos colaboraron a que esto se hiciera una realidad. Yo vivía antes en la meseta Santa Inés, era un ranchito de plástico, pues las noches, había veces, llegaba cuando llovía, hacía viento, una de la mañana y yo sentada a la orilla de la cama de los niños dándoles vueltica y para que no, pues si algo sucedía, yo estar al pie de mis niños. Para el municipio de Andes son en total 165 viviendas que serán construidas en la zona rural. El Cardal, Cañaveral, Buenos Aires, Santa Rita y Santa Inés son algunos lugares donde hará presencia este proyecto de interés social.